Bueno, como decía el maestro, una fundación que trabaja a un buen ritmo, siempre buscando cultivar todo lo orgánico y también de ayudar a la olla, y también vender a la comunidad. Continuamos con el maestro Arzuaga, el cual resume cómo trabaja la fundación y la cooperativa para el bien de todos. Un trabajo a largo plazo, ahora en el mes de julio vamos a cumplir 8 años que estamos aquí, les podemos decir a la audiencia que arrancamos sin tener absolutamente nada, ni una herramienta, ni una tenaza teníamos para alambrar y alimitar el predio, pero sí lo que teníamos era una visión en conjunto, una visión creada, y bueno, una mirada a largo plazo, y hemos aprendido muchísimo en la naturaleza. No podemos poner la semilla de una lechuga hoy y consumirla mañana, entonces aprendimos a esperar con la naturaleza, a tener paciencia y trabajar en consecuencia, o sea, trabajamos a favor de la naturaleza, en armonía con el medio. Y bueno, la cooperativa que se formó acá, Pequeños Productores, se llama Cooperativa con 6P. ¿Con 6P por qué? Porque primero eran 6 personas que empezaban, pero también se resume el trabajo que ha hecho esta gente, este grupo, este grupo humano, de que hay 6 palabras que empiezan con P que resumen todo su trabajo. Primero pensamiento positivo, o sea, 2P, primero pensar cómo hacerlo, y en positivo creyendo que se podía, y realmente se puede. Pasión, símbolo del amor, el amor con lo que se hace, por lo que se hace, y bueno, es una motivación, porque el grupo tiene que estar motivado para trabajar, y para de alguna manera irradiar todo lo que hace. La paciencia, no es así, que es muy importante tenerlo, estamos aprendiendo a tener con la naturaleza, es así, todo lleva un tiempo, es como un proyecto de vida, ¿no? La naturaleza nos enseña que hay que trabajar para conseguir las cosas, siempre disfrutando de todo el proceso, no es así, de todo ese trabajo que se hace. Y bueno, la perseverancia, de tener constancia en el tiempo, y por último la participación. Es un proyecto democrático, abierto, participativo, es un proyecto de bien común, de toda la comunidad, y lo que queremos es darle oportunidad a todos, y todos tienen un espacio, así que por lo tanto no hablamos en nombre de la fundación, sino de la comunidad de Brun, de tantas instituciones, personas, organizaciones de base, voluntarios, y bueno, de alguna manera es un honor poder representar a tanta gente y a la comunidad, digo, en esta oportunidad. Marcos, la fundación, como hablábamos, está abierta a toda persona de la comunidad, y capaz de otra localidad también, poder venir a ayudar, a cooperar, a aprender, ¿no? Exactamente, ese es uno de los objetivos también que tiene, como te decía, estamos abiertos a que la persona venga, que ayude, que colabore, que aprenda, de esta comunidad y de otras comunidades, y estamos buscando fondos, de alguna manera, para llevar esta propuesta a otras comunidades del interior profundo del departamento de Artigas, apoyar instituciones educativas, ya estamos apoyando ya hace dos años a la comunidad de Diego Lamas, que está a 30 kilómetros aquí de Baltasar Brun, y bueno, hemos hecho algunos trabajos de capacitaciones, algo puntuales, en Sequeira, en Bella Unión, y algunas escuelas rurales, y lo que queremos, bueno, es sumar esfuerzos, sumar instituciones, sumar empresas, para poder llegar a otras comunidades, y en el intercambio, el crecimiento, ¿no? Así que estamos abiertos a sugerencias para mejorar, como también pasar nuestra experiencia a otras comunidades. Nada más que hago es representarles, darles la bienvenida, y bueno, una alegría de que los protagonistas, los emprendedores, los que trabajan en el día a día acá, puedan tener la oportunidad de mostrar, de contarles las experiencias, que son muy productivas, muy motivadoras, que nos llena de alegría, de satisfacción, y bueno, para despedir, con una frase que dice que soñar está bueno, pero soñar juntos es mucho mejor, y esa es la verdad, ¿no es así? El trabajo en equipo, el trabajo a largo plazo, con objetivos claros, da buenos resultados.